Sí, habla Yusaki ¿Qué? ¿Se cayó el sistema? Sí, sí, comprendo Me imagino que es todo un problema Entendido Sí, lo solucionaré en cuanto pueda Lo llamaré en cuanto termine ¿Hay algún problema, mi amor? No, no es nada grave, pero es mucha información que debo ordenar Bien, pero ten cuidado Recuerda que eres de las personas que andan por la vida sin frenos ¿Sin frenos? ¡Vamos, su casita! Yo no haría una locura así Si de verdad estás tan seguro, deberías pensarlo mejor y evaluar tu actitud Los seres humanos no comprenden bien las cosas A veces ni a sí mismos Y para cuando se dan cuenta Ya es demasiado tarde Listo Al fin terminé Perdón, debió costarte trabajo dormir No te preocupes Eso no tiene importancia ahora Mírate, parece que te vas a enfermar Pero yo no siento nada Mi amor ¿Sabes dónde está el termómetro? No, de verdad, estoy bien A ver, ponte esto bajo el brazo ¿De verdad me vas a tomar la temperatura? Yo me siento bien, así que no es necesario 39.8 grados Mi amor, tenemos que ir al hospital ahora mismo Pescaste un resfriado de verano Eso parece ¿Cómo te sientes? Justo cuando me enteré que tenía fiebre Me empecé a sentir mareado Desde temprano en la mañana me dolía mucho el cuerpo Pero no le di importancia ¿Por qué no le diste importancia? En fin Tu joven y linda esposa te cuidará hasta que te recuperes Es que no quiero contagiarte mi resfriado Así que no te preocupes, no es necesario No te preocupes por eso Mi cuerpo no se lastima ni se enferma Ni se lastima ni se enferma Es inútil, no puedo pensar Dime, mi amor ¿Te apetece comer algo? No hay mucho que pueda hacer para cuidarlo Como su joven y linda esposa, quiero ayudar a que se mejore pronto Pero, ¿qué es lo que podría hacer? Mientras tanto, tomaré una foto de lo lindo que se ve dormido Me siento mucho mejor después de haber dormido ¿De verdad? Me alegro Sí, me siento mucho mejor que antes Aunque parece que dormí bastante Ya son las ocho de la noche Mi amor ¿No tienes hambre? ¿Te gustaría algo de comer? ¿O quieres algo de beber? ¡También compré fruta! Gracias Pero aún no tengo hambre suficiente como para comer algo Ya veo ¿Por qué? ¿Por qué se ve deprimida? Como tu joven y linda esposa, como te sentías mal, quería hacer muchas cosas por ti Como tu joven y linda esposa Ya veo Perdón En ese caso, como sudé mucho, ¿me traerías una muda de ropa? ¿Eh? ¿Una muda? ¿No deberías limpiarte el cuerpo primero? Eh, sí, supongo que sí En ese caso, yo voy a limpiarte ¡Desnúdate! ¿Eh? No, 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 yo puedo hacerlo ¡Claro que no! Sería mucho más efectivo que yo te limpie la espalda y todo el cuerpo ¡Y si que desnúdate! ¡Claro que no!